Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo video. El día de hoy me siento contenta porque vamos a hacer panes con pollo, mi gente. Queremos compartir nuestras bendiciones con nuestra familia y también con personas en situación de calle. Es algo que a mí desde hace varios días me ha nacido en mi corazón de ir a compartir con ellos. Algo que nosotros vamos a compartir con nuestra familia porque recuerden que no podemos hacer oscuridad de la casa y candil de la calle, mi gente. Así es que vamos a hacer los panes con pollo. Acompáñenme a este nuevo video. Entonces vamos a comenzar con los ingredientes. Aquí tenemos los rabanitos. Aquí hay unos cincuenta de dólar. Cuesta cincuenta centavos cada rollo. Tenemos dos cebollas, dos por el dólar. Y tenemos aquí unos tomates. Compré dos dólares de tomate, pero tengo otros en la red. Y tengo aquí unas zanahorias que me costaron ocho zanahorias por el dólar. Me dieron. Tenemos un repollo. También tenemos la otra mitad guardada en la red. Este repollo cuesta un dólar, mi gente. También tenemos dos pepinos. Solamente estos saqué. Nos dieron como ocho pepinos por un dólar. Tenemos relajos que le vamos a poner a nuestras gallinas. Tenemos dos bolsitas. Tenemos verro. Tenemos poquito aquí, pero en la red si tengo más. Este cuesta dos horas y está bastante fresquito. Así es que después van a ver todo el verro que tengo. Entonces serían dos dólares de verro con todo el que van a ver más adelante. También tenemos aquí mostaza y mayonesa. Tenemos una bolsita de pimienta que le vamos a poner a nuestras gallinas. Y consomé al gusto también y sal al gusto. Tenemos esta gallina. Esta es una gallinita. Cuesta ocho dólares, mi gente. Traía sus yemitas, que serían estas. Estas yemitas. Y estas patitas. También compramos esta otra gallinota. Esta está bastante grande. Cuesta quince dólares. Así es que vamos a comenzar a hacer nuestros panes. También les quiero mostrar el pan que compramos. El pan francés. Compramos cinco cincuenta de dólar. De pan. Así es que compramos de dos tipos de pan. Uno para los adultos y otro para los niños. Estos panes son a dos por veinticinco centavos. Digamos, aquí hay cincuenta centavos. Así es que, mi gente. Vamos a comenzar manos a la obra. Síganos acompañando. Ya tenemos limpia nuestra gallina. Como pueden ver, miren qué pechugón este. Le vamos a poner mayonesa al gusto. Mostaza de igual manera al gusto. A mí me gusta usar de esta. Casi cuesta como la nacional, digamos. Esta cuesta dos setenta y cinco. Y la otra cuesta dos cincuenta. Pero me gusta más el sabor de esta. Así es que también le vamos a poner sal al gusto. Consomé. Al gusto, mi gente. Allí como ustedes quieran. Un poquito le vamos a poner. También le vamos a poner lo que es una pimienta. Esto le va a dar buen sabor a nuestros alimentos. A mí me gusta hacer la horneada. Pero el día de hoy solo la voy a hacer guisada. Porque ya es un poquito tarde. Y para avanzar, la vamos a hacer así. Pizadita la vamos a hacer. Ya tenemos limpio nuestras manos. La voy a mover así. Para ponerla en la olla. Que la vamos a hacer pisadita. Vamos a poner también a azar. Nuestro tomate, cebolla, chiquitú. Y vamos a poner también pacasés. A azar. Así es que lo vamos a poner al fuego. No lo vamos a sellar ahorita en lo que es en la cacerola. Así es que lo vamos a poner así, mi gente. Lo vamos a hacer a mi estilo. Y queda sabroso. Queda bien sabroso. Así es que aquí vamos a ponerlo todito a la olla. Así nos quedó, miren. Aquí. Aquí este le vamos a poner lo que es chile dulce, cebolla y ajo. En lo que se está cociendo ahí la gallina. Vamos a picar nuestro repollo para nuestra salsa. Acá en el occidente, hacemos los panes con pollo con verro y también con lechuga. Yo los hago con verro porque así me enseñaron desde pequeña a hacerlos con verro. Pero también con lechuga quedan deliciosos. Así es que aquí ya vamos a picar un repollo y medio. Vamos a picar. A veces hemos comprado también panes con pollo. Llevan huevo duro, pacallas, llevan verduras santrochadas, escabeche. Nosotros le ponemos escabeche, pero este, hoy no le vamos a poner el escabeche. Ya piqué el repollo. Miren, un repollo y medio. Para hacer la ensalada le vamos a poner sal. Le voy a poner así de sal. Esta sal le va a volver a salir en lo que es el agua. Me pongo a hacerlo como lavar maíz. Hay personas que le ponen agua caliente, pero a mí me gusta hacerlo más así porque queda más tronador. Y siento que dura más también fuera de las rejas. Estamos tostando lo que es el relajo. Le hemos separado porque trae bastante hojita de laguerre. Esta la vamos a guardar también porque sirve para cocinar. Y aquí está nuestra gallina, miren, hirviendo. Aquí estamos asando cebolla, tomate y chile dulce. Vamos a poner lo que es nuestro relajo. Ya está tostadito. Unos panes francés. Esto le da muy buen sabor a nuestra comida. Vamos a poner la cebollita. Chilito dulce. Entonces los ajos ya van en el relajo. Esto va a quedar delicioso. Cuando los tomates se asan y todo basado, le da un mejor sabor a nuestra comida. Así es que le vamos a poner agua. Ahí al gusto le pueden poner ustedes. Y lo vamos a licuar. También le voy a poner lo que es un poquito de achote o condimento. No le pongo mucho porque queda muy amargo si le ponemos bastante. Le voy a poner agua. Así. Vamos a tapar para licuar. Esta licuadora me ha durado ahí bastante. Vamos a colar nuestras especias. Me gusta colarlo porque si no queda muy pozoloso. Echa un olor bien delicioso. Ay, qué rico huele. Así es que, miren cómo me está quedando. Todo esto así, tenemos que sacárselo. Así es que, aquí les voy a ir mostrando, mi gente. Para que ustedes vean cómo yo los hago. Así es que, así nos ha quedado nuestro repollo. Aquí le puse lo que es una cebolla. También le vamos a poner zanahoria. Ahí al gusto la cebolla y la zanahoria. Esa es la ensalada para nuestros panes. También aquí le vamos a poner lo que es la mayonesa al gusto de ustedes. Si ustedes le quieren poner bastante, le ponen bastante. Y si no, pues poquito. Ahí cada quien. Vamos a poner también un chorrito de mostaza. También al gusto, mi gente. Me voy a lavar las manos. Para comenzar a mover. A mí me gusta hacerlo más con las manos porque es más rápido. Ya hicimos la ensalada. Así nos quedó, miren. Así es que, ahorita vamos a comenzar también a pelar lo que es el pepino, el tomate rodajeado y el rábano. Así es que sigan y acompañando. Gracias a Dios ya estuvo nuestra gallina guisada, mi gente. Voy a comenzar a pelar los pepinos para rodajearlos. Estos pepinos están bien tiernitos. Y está haciendo un calor terrible. Va a llover otra vez en la tarde quizás. Por eso es de que se pone así, con bastante calor. Así es que ya terminamos de picar lo que es el pepino, tomate y rábano. Bueno, acá tenemos nuestro verro. Lo tengo desinsectando con vinagre blanco, mi gente. Así es que vamos a comenzar ya a rellenar nuestros panes. Así es que, así llevamos ahorita nuestros panes con pollo, mi gente. Vamos a hacer otro pan con pollo y después vamos a seguir haciendo más, mi gente. Así me van quedando, mi gente. Le vamos a poner lo que es la verdura, rábano. Vamos a poner pepinito. Pepinito y tomate. Le vamos a poner también lo que es el verro. El verro le da un buen sabor a nuestros panes con pollo, mi gente. Así es que ahorita vamos a ir a ponerles juguito a nuestros panes. Porque ya nuestra familia ya llegó y hay que disfrutar estos deliciosos alimentos. Vamos a ponerle juguito a nuestros panes. Para que le dé mejor sabor. Miren qué deliciosos. Estos se llaman panes con pollo o gallina salvadoreña, mi gente. Así es que hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les ha gustado, regalenme un me gusta y suscríbanse a mi canal. Gracias. Gracias.